Desde el Gobierno estamos impulsando numerosas iniciativas para convertir la administración de la Comunidad de Madrid en una administración electrónica, cercana a los ciudadanos, ágil y rápida y mucho más barata para los contribuyentes. Están los casos prácticos. Por ejemplo, el señor Gómez, que tiene tantos problemas de agenda para dedicarse a los magueleños. Supongamos que quiere presentar un escrito dirigido a la Fiscalía en la que explique por qué pagaba sobresueldos en contra de la ley a sus amigos funcionarios de Parla. Pues fácilmente desde su casa podrá remitirlo cualquier día del año y a cualquier hora del día. O, por ejemplo, supongamos que el señor Gómez quiere dirigir un escrito dirigido al Ministerio de Hacienda en el que explique por qué batió el récord de facturas impagadas cuando era alcalde de Parla, que se convirtió en el rey de la morosidad. Bueno, pues desde el sofá de su casa podrá hacerlo llegar a la ventanilla del Ministerio de Hacienda mediante crecimientos telemáticos. Y cuando digo el señor Gómez, pues digo la señora Menéndez, el señor Quintana, el señor Cascayana. Es decir, lo que queremos es ponerle la vida más fácil al señor Gómez. Porque el señor Gómez vive angustiado, rodeado de imputaciones, de alcaldes que dimiten, de facturas sin pagar. Señor Gómez, está usted más acorralado que Rambo. Muchas gracias, señor presidente.